Queridos amigos de NP25TV, estamos aquí en el Paseo de la Reforma porque ha tenido lugar un hermoso desfile para celebrar esta Navidad. Y bueno, pues infinidad de personas se dieron cita gracias a que Liverpool y varias entidades celebraron esta Navidad. Desde Playmobil hasta Snoopy estuvieron aquí presentes, el Hombre Araña, infinidad de personas celebrando esta Navidad. Esta Navidad 2015 junto a sus seres queridos. ¡Suscríbete! 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 Todos los sueños se hacen realidad La mejora es la mejor que te tiene ahí Oh, 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 como no ocurrirá Crisana es un mundo para ti En Crisana los niños nos unimos Y la noche se regulará No puedo estar 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 ¡Para parar las Candidates! ¡No puedo estar 도ad ¡Combine! ¡No puedo estar ... Como quisiera Lecesear de mí la pena Y borrarme esas ganas de correr En este lugar la podrás encontrar Una diversión, un rato y color La mejor, es lo mejor tu miseria que hay Y borrarme esas ganas de correr Llegó el momento de celebrar Un gran día para unir La podrás encontrar Una diversión, un rato y color La Navidad, la Navidad El suerte de mi vida Y borrarme esas ganas de correr La Navidad, la Navidad El suerte de mi vida Para NP25 TV reportaron desde la Ciudad de México María Alejandra Abadillo Y un servidor Norman Patrón Que tengan una muy feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!